Cuando se esté borrando la esperanza Cuando el fin del camino nos alcanza Por carañar a dos las espadas Juntos podremos ver nueva mañana Hoy es amanecer de un nuevo día Un nuevo sol a las pradas ilumina Como los frutos de un mismo árbol Los hombres volverán a ser hermanos Tan potente es la luz de la unidad Que iluminará la tierra entera Y aunque parezca ser el fin del mundo Es el principio de una nueva era Tan potente es la luz de la unidad Que iluminará la tierra entera Y aunque el invierno hoy se ha prolongado Por fin llegará la esperada primavera Tan potente es la luz de la unidad Que iluminará la tierra entera Y aunque el invierno hoy se ha prolongado Por fin llegará la esperada primavera Tan potente es la luz de la unidad Tan potente es la luz de la unidad Tan potente es la luz de la unidad Gracias.